Kura Subun conocía por la mayoría al ser la actriz infantil que da vida a Nisan, la hija de Bajar en la novela turca, Mujer. En este video la conoceremos un poco mejor. Ahora, sabiendo esto, empecemos. Y para arrancar debemos decirte que la actriz nació un 26 de junio del año 2009 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 12 años de edad. Y ahora vamos a ver un video de la joven actriz que envía un cariñoso mensaje en español a todos sus fans de la serie en España que siguen sin perder detalle de la historia. Y acá te dejamos el video. Y ahora destacamos que empezó en el mundo de la actuación desde que era muy pequeña, ya que ha participado en varias telenovelas en Turquía, como Singor Rekay, Adam Bekko Kuk y Cerde o Cordugo. Sin embargo, su trabajo como Nisan Sesmeli en Mujer ha significado para ella su primer papel protagonista. Y cabe destacar que este papel lo consiguió cuando tenía solo 7 años. Y a pesar de su corte de edad, supo realizar un gran trabajo frente a las cámaras. Y de qué manera, ya que gracias al éxito internacional de esta ficción turca, la actriz logró sus primeros reconocimientos profesionales. Ya que en el año 2017 ganó en los Birken TV Awards y en el pantén Godel Butterfly Awards, como la mejor actriz infantil. Mientras que en España fue nominada al premio de la telenovela España 2020 a la mejor actuación infantil. Y tras el éxito de Mujer, Kura Sugun actualmente está trabajando en una serie llamada Kim Sesisler. En esta producción también comparte roles con Berengo Chilis, otra estrella infantil que protagoniza a Mi Hija, otro dramaturgo de éxito internacional. Además, actualmente, Kura Sugun tiene 12 años. Y se aprecia un evidente cambio físico con respecto a la imagen que muestra en la serie Mujer, que la misma fue grabada en el año 2017. Y en las fotografías podemos ver que su rostro es menos añiñado, aunque sigue presumiendo de una larga melena ondulada. Y su creciente popularidad como actriz le ha abierto también otros horizontes profesionales como el de la moda, ya que ha trabajado como modelo en varios desfiles, además de haberse convertido en una joven influencer. Y es que la pequeña cuenta con más de 187.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde comparte su día a día con sus seguidores. En esta red social podemos conocer más sobre la actriz. Gracias a sus publicaciones se ha podido descubrir sus otras facetas como la del deporte y la música. En las fotografías de su cuenta de Instagram podemos ver que la joven practica a menudo baloncesto con sus amigos. También canta, baila y toca instrumentos. Además, comparte tiempo en familia y demuestra ser una buena alumna. Y también comparte varias fotos de cuando era muy chiquita. Amante de los deportes, la joven es fanática del equipo de fútbol de su país, Besiktas. Y como toda una aficionada del fútbol, tuvo la suerte de poder cumplir uno de sus sueños, conocer a los jugadores del equipo del Besiktas. Y en la imagen posa con el defensa portugués, Pepe. Y hasta acá llegó el video de Conociendo en Profundidad a la joven actriz Kura Azujur. Recordá que si te gustó el video me lo hacéis saber dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y a continuación te voy a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas.